El Rito Sacrificial Comunitario Para que el cuchillo de piedra haga brotar su sangre Que calme la sed insaciable del Dios Sol El cacique y sus numerosas esposas Van a construir un nuevo palacio circular Y es preciso que una doncella nubil Descienda al seno de la tierra Y sobre sus senos vírgenes Descanse la columna principal De la nueva señoría al mansión Ritos de sangre Ritos de muerte Para que de allí brote abundante la vida Los poetas improvisan sus poemas solares telúricos Los músicos arrancan una monótona melodía a sus instrumentos Y la danza colorea el ceremonial La chicha Producto sublimado del maíz Circula abundante entre los concurrentes Hasta hacerles perder el contacto con este mundo En la embriaguez total Conocerán los iniciados El mensaje cifrado de los poderes sobrenaturales Lo que no sabes indio de América India Es que la pesadilla de tu embriaguez sacralizada Será mañana tu más terrible realidad Música 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 Gracias por ver el video.